Sin dudas Si, contame, nos encontramos en el Upfront de Otoño-Invierno y de alguna manera es un poco todo esto nuevo para vos, ¿no? Ser parte de la familia de Sony. Si, compañero, más que nada. Vengo más que nada a bancar a mi hermano Neo con el lanzamiento de Tu Mando del Club y demás. Ayer Amato me habló, me dijo que era bienvenido para venir a aportar un poco de mi energía. Y bueno, acá estamos. Miraron también otra más con el Duki, ¿no? Ahí dando vueltas a una canción. Estrenamos canción ayer, ya está primero en tendencia con Duki, Marciano, Tusi, se llama, la pueden buscar. Así que nada, placer, amigo. Estamos gozando. Aparte, no para esto, ¿no? Semana a semana tenemos una sorpresa nueva. Tumbando en el Club creíamos que iba a lo que iba a estar ahora todo el mes dando vueltas, pero pum, aparece otra nueva. Tumbando en el Club salió hace un mes, estuvo primero en tendencia. Hace tres semanas saqué un Bumba con Homero, estuvo primero en tendencia. La semana pasada sacamos Vuelta de la Luna, estuvo primero en tendencia. Y hoy sacamos Tusi, estuvo primero en tendencia. No puedo decirle a la gente sobre los shows, ¿no? Porque muchos se preguntan en qué lugar los pueden ver a todos juntos, o en qué festival, o en qué fecha te pueden encontrar a vos. Ahora tengo muchas fechas por afuera. Tengo tours en Chile, en México, en Paraguay. Por acá por Capital no estamos tocando mucho, pero tienen la fecha de Neopistea en Groove, tumbando el club. Así que ahí vamos a estar todas estas caritas hermosas. BIPjudgea en el Club salió de Tsunade en Gronom. ¡Gracias! B тебя. A PESA. 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 Gracias por ver el video.